Vale, ahora sí, continuamos con Resident Evil 4. Randomizer, ya sabéis que todos los enemigos y los ítems son aleatorios, y esa es la gracia de esta serie. No me acuerdo de los controles, pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? A ver, aquí cabía. Bueno, había un golpe en el tobillo, ¿no? Vale, hay serpientes aquí donde debería haber cuervos, ¿no? Unos serpientes que no se dejan matar. No. Bueno, pillamos todo y ya está. Y las serpientes estas que las foquen. Ah, vale, ya me acuerdo de esto. Es el laberinto. Había que pillar dos piezas para abrir la puerta. Y están en esos cofres. Y aquí en la versión original os recuerdo que había un montón de perros. ¿Veis? Esto está cerrado. Y hay que buscar las partes. Que tienen que estar aquí. Obligatoriamente. Mr. Kennedy. Me vale verga lo que digas, crack. Ya sabemos que hay que pasar por aquí. Espero que no me salgan los enemigos esos que son unos humanoides con pinchos. Una cosa muy rara. Vale, si nos dan... ¡Ostras! Munición del... Del coso este de las minas. Vale, estos no pueden salir de aquí, ¿no? Vale, Messi. Igual sí. Patada. Aquí hay una parte. Eso está bien. Mitad derecha. Me gustaría que la patada fuese más potente, la verdad. Vale, escucho cadenas. Ahí saca el man. Espinela. ¿Y cómo se accede al cofre de esta zona? Por acá. Acá. Esto es munición de metralleta que no tengo, entonces. ¿Dónde está la última parte? Aquí, por narices. Vale, ya podemos abrir la puerta. Estadte quieto, perro. Un buen suplex y arreglado. No vas a matar a nadie, perro. Te lo voy a explicar. Con un par de suplex. Y no te levantes. Follow the leader, ¿no? Follow the leader, leader. Oh, qué pena. No me coges. Claro, ahora para volver, no sé cómo es. Ah, que tengo una parte de la puerta principal. Pero hacen falta más partes. Put your hands up. Sorry, but following a Lady's Lee, just isn't my style. Put them up now. Bueno, ahí va Scrot Kennedy. O sea, si las gafas las reconoce, pero con gafas no. Bueno, sudando de la cinemática, ¿no? Ah, no se puede saltar. Sí, sí, se puede. Un papelito. Esto se puede abrir, no, ¿verdad? Espejos con perlas. Y aquí está el tremendo Pugonero. ¿Qué nos vendes, crack? Vale, se puede trucar el que la Broken Butterfly, pero no la tengo, ¿no? Os recuerdo que la potencia de las armas está randomizado. Y la escopeta, que en teoría es mejor, que es la que tenemos. A ver si está por aquí. Ah, es... no. ¿Dónde está mi escopeta? Esta escopeta, que es la Striker, en teoría tiene mucha potencia, pero, como veis, tiene 2,4. Y la escopeta normal tenía 2,9, ¿vale? O sea, para que veáis. Randomizer. ¿Qué puedo comprar? La Broken Butterfly, pero tiene potencia... Revolver Magnum. Ah, ahí la trampa. Y teníamos esta, que es mejor. O sea, fijaros. Una Magnum de potencia 5, que es una mierda. Comparado con esta, que tiene 40. Esta debería comprarla antes de un boss. Todavía no puedo ni potenciar la Striker. Ah, no. A ver si me acuerdo. Era... había como un... Una práctica de tiro y hay que darle al... 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 Alvinito. Esa era, ¿no? Esa es. Y aquí nos van a encerrar con un boss. Que a saber cuál es. Esto me lo quedo. Eso para empezar. Y esta sala, ¿en qué consiste? Hostias. Que nos sobran las hierbas. Claro, al ser Randomizer, igual te dan más. Como todo es Random. Ah, bueno. Pinche Jotopulero. Oye, ¿cuántas bolas necesitan? Pregunta seria. ¿Igual? O no. Igual tiene la vida que... Debería tener el boss que estaría aquí, ¿no? Ojo. Puto parásito. Pero bueno, me están tirando flechas. Ojo. 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 Voy a tirarles una de estas. Por lo menos esto de aquí. Joder, me equivoco de botón. En todos los Resident Evil el menú es en el triángulo. Y en este no. Bueno, por lo menos he recargado rápido. Y esto es el muerto, ¿no? Relo de arena. Y esto no lo rompe. Ah, bueno. Ahora sí me deja. Ok. Qué rayada. Iba a resetear ya. En plan hasta la POTS. Vale, esto nos lleva aquí. Morir es vivir. No tengo más balas. Solo siete. ¿En serio? Eh, qué suena. Esas minas en el original no están, ¿no? Es como los drones. Fuck. Voy a tomar una con sorpresa. Eso va a explotar. Vale. Eso es nuevo. Cosa del randomizer. Vale, se le va al puente este. Eso me acuerdo. Y ahora voy a quedar todo a la vuelta. Y munición de pistola. Qué bien entra. Hay que mirar todo por aquí. Porque escasean las balas. Vale, ya abren la puerta. No me dejan. Explota, perro. No. No veo. Vale, dan munición por lo menos. De rifle. Más de rifle. Entonces todo apunta a que debo llevar el rifle. Esta puerta no la abren. Cuando deberían abrirla. Ostras. Mierda. Me lo he cargado. Misterios, ¿no? Hostia, aquí hay de todo, chaval. Esto me lo llevo. Lanza cohetes. Obviamente, cabrón. A ver, primero vamos a reorganizar esto. Está aquí. Está acá. Esto ya es full Tetris. Pero de un know-how. Ostras. Odio esos bichos. En serio. Me estoy chupando todas las hierbas. Vale, ahora es cuando aparecían los enemigos aquí, ¿no? Sí o sí. No me gusta ese factor sorpresa. Corre. Corre. Bueno, si dan munición de pistola, algo es algo. No, hijo de putz. Ahí debería estar el buhonero, pero me spawneé hasta mierda. Bueno, munición de pistola. Vamos a guardar aquí, que esto pinta peligroso. En otro slot, por supuesto. Que ya cometí la cagada de hacerlo en sobreescribir. Y nos perdimos un buen cacho. No, Luis. Pepe, Luis. No, Luis. Bueno, sí, que F. Luis, ¿no? Y ya está. Y nada más responde el mando. No se puede skipear esto. Sí. Lois. Adiós, Lois. Te queríamos mucho, Lois. Pobre Lois. Era un grande. Unas pastillitas. Let's go. Aquí la puedo matar sin querer, ¿eh? Efectivamente. Cagaste. A ver, vamos a intentar darle aquí en un lado. Fácil. Hombre, si está doblado en latinoamericano, cogedlo significa lo que significa, ¿no? A no ser que sean latinoamericanos pretendiendo hablar en español, de España. O sea, en español hablan, pero de España. Sí. Toma. Sería raro que viniese un tío con garras, ¿no? Oh, qué pena, ¿no? Allí está. Bueno, se viene con escudos, ¿eh? Cogedla, cogedla, güey. No viene nadie más, ¿no? Cogedlo. Ese se va a levantar. No, ¿verdad? Leon. A ver, te pegaría un tiro, pero... Típico, ¿no? Easy kill. Quiero matar. Toma, hombre. Ya no hay más, ¿no? Ok. Vale, ahora viene la parte apestosa del juego, que es jugar con esta señora. Ah, pues tiene la vida ampliada un poco. Vamos a pillar esto para aumentársela más. Let's continue. ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí? Hostia, que hay cosas de estas que pueden explotar también aquí con Ashley. No me jodas. ¿Y cómo le hago? ¿Qué haces, Ashley? Bueno, me pasa por Gil, ¿no? Voy a morir, pero con orgullo. Igual en vez de enemigos no se han puesto esta cosa. Minas para que te las comas y exploten. O sea, la versión original hay enemigos aquí, pero los tienes que ir mareando por el mapa. ¿Lanzar? Esto no lo he hecho yo nunca. No sabía que había candiles por aquí. Podría pasar por aquí debajo. Vale, y se apunto con eso. Igual es cosa del randomizer. Los candiles estos. No se pueden disparar donde quieras, ¿eh? Pensaba que se podría apuntar. Dale, vueltas, Ashley. No hay enemigos. Qué raro. Una espinela. Aquí hay que pulsar botones, ¿no? Yo sí que recuerdo que hubiese enemigos aquí. Vale, hay que poner piezas. Esto está bien. Y ahora sí, perfecto. Ponemos la pieza que falta, perdón. Y aquí que hay, aparte de una muerte segura. El escudo de Salazar. Ah, y otra pieza. Vale, nos piramos de aquí. Como, no lo sé. Corriendo. Wild Forest Gun. Vale, guay. Esos Time Event no me gustan. Nunca me han gustado y nunca me gustarán. Porque es lo que te hace llevarte el susto. Porque sí o sí es, si te dan, mueres. Es el chiste. Vale, ¿esto dónde se coloca? Y de aquí ya nos piramos, ¿no? Las partes que menos me gustaban de este juego, bueno, eran unas cuantas, ¿eh? Una de ellas era jugar con Ashley. Y la otra, el laboratorio. Y las cloacas. Bueno, y la cueva esa al final, donde hay un montón de moscas. Y la otra, Ashley. Let's open the door. Claro, aquí ya debería tener todo para abrir la mierda esta, ¿no? Pero como no es el caso, Ashley, wait. Y vamos a por la última. Vale, a ver los enemigos que salen aquí. Ojalá se mueran solos. A ver, chequeate esta. Uno menos. Eso no lo puedo tirar todavía. Dos cofres. Puro dólar. Y el otro. No es aquí. Aprovechando el bug. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, son iguales, solo que cambia la túnica, ¿no? Es negro. Toma. Toma. Colgante de los iluminados. Colgante de los iluminados. Bonito Charizard, ¿no? Oh no, se murió. Agárrenlo. Let's go. Let's go. Vale, y este man con el escudo. Tenemos todas las piezas por abrir esto. Una. Dos. Y tres. Vale. Hay unas escaleras anexas por aquí. ¿Es para dónde lleva? WTF. Esto ni me suena. Una granadita que pretendo usarla. No me jodas que todo este pasillito es solo para una espinuela y de mierda. A ver. Gema púrpura. ¿Será para la corona? Vale. Y esto nos lleva ya al boss, ¿no? Sí, pero quiero investigar a ver qué hay por acá. Anda, mira. Esta la podemos combinar. No, ¿verdad? Pues me chuto esto. Y pillamos otra. Por aquí no hemos venido, así que es bien. No me jodas. Menos mal que había un tío ahí con... Con un petardo. Porque aquí debería haber armaduras. De esas de esquivar. Pero hemos tenido suerte. Ah, vale, vale. Aquí hay que venir obligatoriamente. Aquí también habría unas armaduras, pero... Como veis... Es muy raro. Y me cortan la cabeza. Let's go. Así que no sé cómo proceder. ¿Debería tirar una granada... Antes de pillar el Kali? No, porque explotan al instante. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Estoy skippeando la... Cinemática. El que me preocupa es el de la motosierra. Basta, hijo de puta. Que esto no pega. This is the problem. Mierda. Vale, otro man con un petardo. Otro man con motosierra. Te voy a matar. Joder. Mierda. Cagué. No sabía que había dos. Fuck. Esa es. No, han matado a Ashley. Sos de puta. Bueno, Ashley y Kenny... Me da igual. Vale, guay. Márete, perro. No, perro. Otra vez que me la matan. No. No. No sé ahora si me preocupa más el del petardo o el de la motosierra. Esa, eh. Vale, tenemos uno. Vale, se matan entre ellos Messi. Ya estaría, menos mal. Y ahora empujar. Y ahora empujar. Y el botón para decir a Ashley que se pare. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya estaría. Uno. Dos rotos. Tres rotos. Y cuatro rotos. ¿De dónde salen esas voces? De la pared. Diez. Sí. Se atraviesan paredes. Oye, no vengas para acá, perra. Vale. Oh, no. Es una tuneladora. Pero no tiene enemigos. Pues nada, sal. Easy clap. Claro, los enemigos que iban a spawnear en la tuneladora han spawneado antes de que aparezca la tuneladora. Que eran las dos señoras esas. Por tanto, ahora es gratis. Vale, Kali de la reina ya estaría. Ah, bueno. Voy a poner esto y así lo probamos. Bueno, yo y la puntería, ¿no? Bueno. Más o menos he disparado bien. Yo y los shooters, ¿no? De toda la vida. No, este no es. Ya estaría, ¿no? Let's go. Cositas. Quiero ver al buhonero, a ver qué me vende. Y eso me envenena. Eh. ¿Qué pone aquí? Más dineros. Living la vida loca. Eh, se puede saltar por aquí. Eh. Hierba roja. Que la voy a combinar con... Con, 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 con... Esta. Esa era todo el rato. Esto yo creo que es opcional. Aquí no hay que venir. O sí. No me jodas que sí. Ah, pues no. O sí. Ah, y ya caeríamos aquí, ¿no? Cinemática. Se vienen los bichos. Insecto. Pero no van a ser bichos, ¿no? O sí. O no, se llevan a Ashley. Maldita sea. A Ashley. Me vale verga. Casi mejor. Bueno, bueno. Y aquí la peña con lanzacohetes. Bueno, por lo menos los que se matan, se matan, de verdad. Mierda. Me están reventando. Fuck. Mierda, ese perro. ¿Veis a ese man? Está haciendo ahí el Wingardium leviosa. No había que disparar a esto para que caiga al puente. Vale, vacío. Cagué. Será la cuerda y ya está. Ah, vale. Primero había que darle ahí. Fuck. Pues nada. Así es como se malgastan las balas. Ahora que está tenso, es cuando hay que pegarle el tiro. Y no antes. Easy clap. Me voy a curar, yo creo. Y debería llevar, voy a recargar esto. Vamos a llevar la escopeta. Que tenemos mucha munición de esto. Y hay que gastar. Vale, aquí hay un guardadero, ¿no? Y un buenero. A ver qué nos vende el cabral este. Comprar, no hay nada nuevo. Me sigue interesando el Magnum ese. Esto lo voy a potenciar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cadencia de fuego, un poquito. El rifle se puede mejorar. Pues let's go. Lanzaminas también, potencia 25.000, dámelo. Yo creo que por ahora estamos bien. Vamos a vender un poquito de mierda. Y ya guardamos la partida y lo dejamos por aquí. Esto, pum, esto, pum. Y esto ya veremos cómo se combina. Que no le sé. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Ha estado guapo el episodio este, la verdad. Hemos visto ahí un poquito de falsedad, ¿no? De los randomizers. Y si os ha molado, pues ya sabéis. Like, compartir. Si os habéis perdido en la serie. Verla desde el primer episodio. Que siempre está bien retomar la serie después de mucho. Y hasta la próxima. Cracks.